Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de veredad Por eso Mari por favor, dame tu mano y continuamos siempre así Respuesta a todo que más te voy a pedir, si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tu, que no te ayude a morir, ya que no volveré a ser En esta vida feliz, sin ti Mari, sin ti Mari, yo estoy viviendo por ti Y no, oh no, y no, dale y dale Si un día me faltas tu, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser En esta vida feliz, sin ti Mari, sin ti Mari, yo estoy viviendo por ti No, oh no, y no, dale y dale Si un día me faltas tu, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser En esta vida feliz, sin ti Mari, sin ti Mari, yo estoy viviendo por ti No, oh no, y no, dale y dale Música 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 Música